Hola gente, ¿cómo están? ¿todo bien? No encuentro mis auriculares, acá están mis auriculares, ya los encontré, que no punda el pánico el cunda Sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de... ¿Y esta rosa? La rosa de Guadalupe No quiero extenderme mucho, estoy muy incómodo, muy pero muy incómodo Dije, me voy a sentar para estar más tranqui, pero está la cámara torcida, el micrófono en cualquier lado, el mouse lo tengo por allá ¿Qué sé yo? Vamos a ver el capítulo, se llama Amor Geek La verdad no me lo recomendaron mucho, no sé lo que es geek No sé, uno me puso en un video, che, recomendar Amor Geek y tuvo 100 likes y dije, vamos a reaccionar Así que dije, bueno, si tanto quieren que reaccione Amor Geek, reaccionaremos Amor Geek Oh, 1080p ¿Qué pasa? ¿Qué tanto se dicen? No te voy a decir por qué eres una chismosa y una preguntona, de todo te quieres enterar, por eso nadie del salón te quiere, porque eres una chismosa, así que no te quiero cerca de nosotras, vete Empezó como ahí con toda, como escuchamos una cosa, sos una chismosa del orto, te odio, no preguntes nada, me van a cortar un pie, mirá la cantidad de azúcar que le puse a esto Pero al toque, eh, ni siquiera empezó el capítulo y ya estaban insultándose, me encanta ¿Qué pasó? Ay, se le va a declarar, Gustavo, se le va a declarar, que emoción ¿Se están haciendo novios? Sí, se están haciendo novios, desde hace rato que te gustaban Re rompebola, dir... Tipo, toda la escuela seguía la novela de los dos pibes, estaban todos alrededor mirando cómo se... Dejen de romper las pelotas, déjenos, pa' un poco de privacidad, loco, ¿qué está pasando por acá? Ay, me siento tan lejos de la cámara, me siento muy lejos de ustedes ¿De hijo mierda? Nerdata, eso es como otro level de nerd Igual me encanta, porque está toda la escuela viendo, pero ella no puede porque es una chismosa, ¿qué me está diciendo? Hasta ella dijo toda la historia, dijo, no, porque están hace bastante saliendo Y parece que ahora él se le va a declarar como si fuera una novela, boludo, que están siguiendo Y la chismosa es la otra Ya empezamos con hipocresía Todos se besaron ¿Qué es geek? No sé, pero los geek también se pueden enamorar ¿Por qué la urgencia de quererme ver en el receso? ¿Qué está pasando? Es que acaba de ocurrir algo muy grotesco en el patio de la... Me va a estallar algo en el pene si no busco lo que es geek Es que me suena mucho Es un término que se utiliza para referirse a la persona fascinada con la tecnología Ah, un nerd NERD La escuela y creo que usted debe saberlo Roberta, la de mi salón Y Gustavo, el de segundo F Se acaban de dar muchos besos en la boca y con mucha pasión Y, con razón no quería a nadie que veas la cosa Pedazo de nerd Hay gente que se merece el bullying No, mentira, no Ay, Dios Yo hago chistes así, después tipo, hacen un recortecito A Twitter, pum, cancel a tres Pero man, ¿qué carajo te importa lo que hagan los otros dos con tu vida? Déjalo vivir en paz Oh, qué preocupante Sé que se estaban besando con mucha pasión en el patio de la escuela Y esos actos de inmoralidad no los... Con mucha pasión, por favor, vamos a repetir ese beso Ay, vete por allá, chismosa Ahí va, eh Miren la pasión, miren la pasión A ver No, no, no Un poco más y se hacen el amor, boludo Y esos actos de inmoralidad no los voy a aceptar, jovencitos Qué inmorales Un beso muy chiquito porque Gustavo me pidió que fuera su novia Y yo le dije que sí Así es, maestra Quien le contó ese chisme le puso mucha salsa a sus tacos Y como dice Roberta Le puso mucha salsa a sus tacos Hay que admitir que es el mejor término del mundo, boluda Qué podríamos decir acá, no sé Nada, boludo O sea, es el uno El mejor término del mundo le puso mucha salsa a sus tacos Chiquito, no muchos y con mucha pasión Claro, lo contó re picante Pues los dos están castigados Y ninguno de los dos va a presentar mi siguiente examen No, papá No me dejes sin mi celular y sin mi computadora Castillame de otra manera Pero no con mi celular, por favor Si te lo dejo Entonces no va a ser un castigo Y por un mes vas a estar castigada, eh Nada de salir al centro comercial ni al cine Gustavo y yo solo nacimos un pequeño beso en la boca Y no muchos y ya no se pasen como te dijo a la maestra Ni un beso tuviste que darle a ese niño Aún no tienes la edad para hacerlo ni el permiso ¿O tú le diste permiso para que ella tuviera novio, Marco? No, bien sabes que no, Angélica Y tú también sabes muy bien que no puedes tener novio hasta que seas mayor de edad Ah, me quemé ¿Quién tiene novio recién al ser mayor de edad? ¿Qué flashean? Mientras más leñezas a tus hijos Más van a... Eso Roberto, qué bueno que llegas Ayer me preocupé mucho por ti Porque no me contestaste ni el celular Ni los mensajes que te mandé a tu perfil social A tu perfil social Me castigó el celular y la computadora También me castigó otras cosas por un mes Y me exigió que terminara contigo ¿Y me vas a cortar cuando apenas ayer me animé a llegarte? La relación más larga del mundo tú No te voy a cortar Porque no hicimos nada malo Pero lo que sí vamos a hacer es ocultar nuestro noviazgo ante todos Me encanta Como Roma y Julieta Awww Preguntitas Preguntitas ¿Fuiste tú la que llevaste el chisme con la maestra, verdad? Sí Fui yo la que le dijo a la mis Que tú y Gustavo Se la revanca Le puso un montón de salsa a sus tacos Le dijo de una ¿Sí fui yo? ¿Algún problema? Que era Roma y las piñas acá nomás Yo no tengo ningún drama Gila Mirala la... ¿Cómo era? La preguntitas Muchos besos de amor en la boca delante de todos Me dan ganas de agarrarte de las gareñas Y llevarte con la maestra Para que le digas que solo fue un beso el que nos dimos Gustavo y yo Y agárrense, agárrense Por eso nadie te habla ni se lleva contigo Porque nunca ves bien Eres chismura y exageras las cosas Deberían de ponerle más aumento a tus lentes para... ¿Yo exagerada? ¿Yo? ¡Yo exagerada! ¡No te la tenés! ¿Sabes qué? Ahí te ves Y qué bueno que te regañaron Porque lo que hiciste con Gustavo no estuvo nada bien Uuuu Es alta gila Alta lora Alta policía Alta forrita Alta conchuda La odio Igual que loco que los castigen por eso Tipo en mi escuela Te castigaban Si no te chapabas a alguien Era re turbia la escuela Ella fue con el chisme con la maestra Y por su culpa Mi papá me regañó Y me castigó por un mes Era muy cínica Me lo confirmó sin ninguna vergüenza Una genia Pero ahorita mismo Voy a la garra de las niñas Y la arrastro por todo el patio ¡No, no, no, no! ¡Re violenta! Una mejor manera de darle un escarmiento Y no es precisamente a golpes El dolor de los golpes Pues se le va a pasar Pero lo que he pensado Le va a doler para siempre ¡Oh! Porque va a ser un escarmiento Que no olvidará jamás Le va a quemar la cara con un soplete ¡Oh! Es re violenta Vamos a hacer que la preguntita Se enamore perdidamente De un chavo del salón Obviamente sin que el chavo lo sepa Porque nosotras vamos a ser Quienes la vamos a enamorar ¿Del chavo del ocho? ¡No! Y cuando la chismos esté Plenamente enamorada Del supuesto pretendiente Le vamos a partir el corazón Amor geek Me encanta El dolor más grande Que el dolor que causa el amor ¡Oh! ¡Qué poético! No hay dolor más grande Que causa el dolor del amor Miren Un nerd para otro nerd El romance perfecto Rufino es igual de nerd que ella Igual de matadito en las clases Vive en su mundito A nadie le habla Y pero se van a terminar enamorando posta Perfecto para Nomi Ahora sí que comienza mi venganza saliendo de clase La venganza se sirve en un plato frío O caliente era No me acuerdo Pero se sirve en un plato Pues creo que así es como tendría su perfil social El nerdazo de Rufino Sí, yo también creo que nos quedó perfecto Pues enviarle la solicitud de amistad A la chismosa No, mi silba Sí Ay, cómo me gustaría ver la cara La nerdaza Cuando vea la solicitud de amistad de Rufino Creo que con esto que le estoy agregando a la tarea Va a quedar más grande Porque usaba la compu para hacer tarea ¿Qué le pasaba? La tarea quedó perfecta Para así entrar a ver mi perfil Sí, dale ¿Qué es esto? Tenía un... ¿Qué es eso? Un átomo, boludo De foto de perfil Era re fan Fase look Me encanta Rufino me mandó una solicitud de amistad ¿Pero y para qué? Si ni siquiera somos amigos en el salón Mucho ojo a esto No son amigos en la vida real No se puede hacer amigos en redes sociales ¡Ah! La concha de mi madre Ay, me quemé No pierdo nada en aceptarlo Sí La voy a aceptar A ver qué pasa Me encanta Ahora me pregunto ¿Quién piensa o dice todo lo que piensa? Eso solo pasa en la rosa de Guadalupe Es como Oh, me voy a tomar este mate Pero antes le puse agua Lo observo un poco Oh, qué buen mate Ahora meteré la bombilla en mi boca Y simplemente absorberé Estuvo bueno el mate Ahora agarraré el mouse Le daré play al capítulo Y cerraré el orto Ya picó el pez en la anzuela Jejeje Ya le picó Ya le picó A chatear con ella Me está gustando este capítulo Hola Naomi A menos nos vamos a terminar llorando Como con Robertito Aceptaste mi solicitud de amistad Creía que no lo ibas a hacer ¿Te pinta a coger? Ja, re directo ¿Por qué creías que no te iba a aceptar? Pues sos una nerd de mierda Ja, ja, venganza concretada Nunca nos hemos hablado en el salón Pero desde hace mucho tiempo que te veo Y siempre me he quedado con las ganas de hablarte Opa Porque me gustas mucho Ah, re directo el nerd Le gusto ¿Les gusta Rufino? ¿Qué le respondo? Es un nerd de mierda Ja, 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 ja Tú también me caes muy bien Opa Mal ahí, ¿no? Igual decir Che, me gustas Y que el otro te diga Sí, vos también me caes bien Onda Sí, pero no No te dije que me caes Te dije que me gustas Pero a partir de ahora Siempre te voy a hablar en el salón Porque tú también me gustas Amigo Hizo la venganza en dos segundos La admiro También le gusta la nerdaza Perfecto La nerdaza No sabes el gusto que me vas a ver Que yo también te gusto Sent nudes Se pone muy feliz a verlo Pero como sabes Soy muy tímida Por eso te pido Que cuando estemos en el salón No debemos ni mirarnos Y mucho menos hablarnos Para que los demás chavos No quieran destruir nuestro amor Oh ¿Amor? Re directo Ya se pusieron de novio Así en dos segundos por chat Los jóvenes de hoy en día Hacen las cosas muy diferentes Yo me acuerdo que cuando me puse de novio Fue como Sí, dije amor Porque eso es lo que siento por ti Naomi Me encanta El amor mueve al mundo Y los tacos Era una relación muy extraña Fue muy rápido Cinco minutos un poco más Hasta la embaraza por chat Boludo, me encantó Se la creyeron muy tarada Muy tarada Tan guapos ese muchacho Que te pone nerviosa, hija Rufino es cero guapo, ma Pero es igual a mí Estamos tan solos En nuestros mundos Es cero guapo Eso debió doler Pero me ilusiona Que le guste a un chavo Ay No sabes cuánta alegría Me da verte así A mí me gustaría también Me gustaría gustarle al chavo Yo siempre que dicen un chavo No puedo no imaginarme al chavo del ocho Boludo O sea El chavo Entonces no tienes ningún inconveniente Que yo siga chateando con él Ni que me pretenda Por supuesto que no Todo bien, mandale nudes Por poco me caí en el salón Delante de todos Pero fue porque te estaba viendo Estaba re enamorada Qué vergüenza hubiera pasado Si me hubiera caído Ahora hasta habla chateando Es buenísimo ¿Para qué lo dice en voz alta? O sea Sería un re buen plow twist Que terminen en un noviazgo lesbiano Estas dos pibas Porque se están re chamullando Boludo Sería el mejor cierre del capítulo Muero por verte Ahora mismo te envío videollamada Opa Ahora mismo te envío videollamada Ahora que hacemos Vamos a dar videollamada La mucherada Corre Que tapen la cámara Está ahí Está ahí Pero no la aceptes y listo Saca pecho Qué grande No te veo Rufino ¿Por qué no te puedo ver? ¿Por qué? Porque no soy Rufino Mucho ner, mucho ner Pero no puede arreglar su camarita Y su micrófono Pero qué linda te ves Estás hermosísima Qué lindos ojos tienes Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos tetas Ay, miren cómo se chevea la nerdaza Nerdaza De verdad se está creyendo Todo lo que les creí Uy, la van a regrabar Esa es como su actividad de la tarde Hoy nos juntamos en casa A burlarnos de ella Alta nerdaza Era todo muy raro ¿Por qué eres tan seco conmigo En el salón y en la escuela? Aquí eres muy platicador Muy lindo Me dices cosas hermosas Pero en el salón Ni siquiera me correspondes La sonrisa o el saludo Creo que esta nerdaza Ya está más enamorada de Rufino Que nada Así que creo que ha llegado El momento de pasar A la siguiente fácil ¿De verdad sientes algo por mí, mi amor? ¿De verdad me amas? Sí, sí te amo Y en estos días que llevamos chateando He aprendido a amarte ¿Cómo quieres que te lo demuestre? Ya cayó Ya está donde quería tenerla Declarame tu amor Frente a todo el salón Mal ahí Imaginate que se lo acepta Onda, les va a salir re mal la joda Y se casan Y tienen siete hijos Y los hijos de ellos Son los jefes de los hijos de ella Y al final le salió todo mal ¿Por qué no soy guionista de la Rosa Guadalupe? No lo sé ¿Verdad eso es lo que quieres? Sí, eso es lo que quiero Que delante de todos Mañana me declares tu amor Era muy raro Pasaba de querer tener una relación re privada Que se la declara de delante de todo el mundo Yo tenía la más grande prueba de amor Que podrías darme Naomi Silva Mi Naomi ¿Me vas a dar esa prueba de amor o no? ¿Por qué quería eso? Re pilotudo era el pibe Está bien Naomi por gila Vos agarraste y dijiste que se besaban Rufino Rufino Si Naomi dime Voy a decirte delante de todos Lo que tengo que decirte Por favor silencio Por favor Que tengo algo muy importante Que decirle a Rufino Rufino Aquí delante de todos Quiero que sepas Que te amo con todo mi corazón Y quiero que sepas que Me gustaría que fuera mi La cara del pibito ¿Qué dices? A ver A ver A ver ¿Qué es todo esto? ¿Te volviste loca o qué? Yo nunca te he dado motivos Para que me hagas esta burla Delante de todos Para que te rías de mí Esto no es una burla Ayer cuando estaba mochateando Me pediste que te lo dijera Delante de todos Para demostrarte mi amor A ver A ver ¿Qué es todo esto? Por favor Se le caen de risa ¿Qué es todo esto? Porque yo no entiendo ¿Por qué sobreactúa tanto? Parece que Parece que se le está Prendiendo fuego la cara Boludo ¿Qué le pasa? A ver ¿Qué es todo esto? Por favor ¿Qué le pasa? ¿Qué es todo esto? Porque yo nunca en la vida Hablado contigo Es buenísimo Mucho menos Hablado contigo De amor De amor A mí que el pibito dijo Voy a ser el papel De mi vida Termino este diálogo Y me llaman de Hollywood Nunca he hablado de Amor Me encantó Me encantó la actuación Boludo De la rosa de Guadalupe A Hollywood Sin escalas Ridícula Ah, la bardeaba Man, esto es algo Que nunca dejo La intro de la rosa de Guadalupe Y hoy quiero que vean Por qué nunca la dejo Miren lo que dura Yo la voy a ir adelantando Por 5 segundos 5 10 15 Y acá te hace una mague Que miren, eh Parece que termina Esperen Ya van como 20 segundos Estos están todos los capítulos Ahí va Sigue Y sigue Ya con medio minuto Sigue 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 Luego decís Terminó Vamos Ahí empieza Y sigue Con un hombre andando en bici Dura más de un minuto La intro de la rosa de Guadalupe Gracias Gracias Cómo se rían todos de mí Yo te juro Que ayer tú me dijiste Por el chat Que me declarara En frente de todos ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que yo nunca he chateado contigo Y ni siquiera te mando una... Que yo nunca he chateado contigo ¿Quién es? Fabri y Lemus, boludo En el... Le pegaron a Chao Sé que todos se rieran de mí Delante de la clase Es más Nunca me vuelvas a hablar En tu vida Nunca Gracias Genia Hay uno que... Hay uno que se ríe llorando Vamos a ver ahora Si decís que se besa La gente apasionadamente ¿Qué fue lo que pasó en el salón? ¿Por qué te lo declaró? ¿Estás refino? ¿Fuiste tú, verdad? ¿Fui yo qué? No entiendo Eres tú con la que estamos chateando Todos estos días Sí Lo entiendo todo Chappen, 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 chappen Sí Fuemos mis amigas y yo ¿No sabes las divertidas que nos dan? En la cara Súper enamorada de Rufino Cuando él no sabía nada ¿Qué creíste? ¿Que lo que me hiciste Se iba a quedar así? Que ya viste que no Mano a mano La humillación fue muy grande ¿Y ya está? Delante de todos Delante de Rufino Dale, chappen de una vez La humillación que pasé Con la maestra y con mis papás ¿Sabes que sigo castigada Por todas las mentiras que dijiste? Yo solo dije lo que vi Mano a mano Y tú fuiste y le dijiste a la maestra Que eran muchos Y aparte llenos de pasión Cuando no era cierto, nami ¿Sabes? ¿Sabes que mi papá me exigió Que terminara con Gustavo? Pero para que lo sepa Sigo haciendo su novia Ascondidas Pero tener el primer novio No es nada inmoral Al contrario Es algo mágico Lleno de ilusiones Ilusiones que tú me estropeaste Y no todas esas mentiras, nami Me encanta Porque tienen como un beef re sano, boludo Tipo Están como Hablando sus problemas Aprendan, youtubers argentinos Ja, re que era yo Chismosa Y quiero enterarme de todo También soy un poco cejatona Y no vi las cosas Como son Cejatona Ese día solo vi que se besaron Pero la verdad No vi cuántos besos se dieron Si fueron con pasión o no Se están pidiendo perdón Y fui a decirle a la maestra ¿Por qué Jimena me hizo enojar? ¿Por qué no me quiso decir Las cosas que pasaron? Me ignoró Por eso lo hice Te mereces una lección Y tenía que dártela Ahora ya sabes Lo que se siente Pues está muy cruel Vete Y déjame en paz Vete Qué bueno que llegas Porque muero de hambre Y tengo que regresar todavía al trabajo Ok Ay, ¿qué tienes? ¿Te pasó algo en la secundaria? ¿Te hicieron algo? No, mamá Todo está bien No, manzana Llegué llorando Porque Porque me pintó boluda Obvio que le hicieron algo ¿Pásalo con él? ¿O se hizo tu novio Como me dijiste? ¿O fue otra cosa? ¿Por qué llegaba llorando Si se hizo el novio? Rompino y yo Somos novia Ay, qué emoción ¿Por qué miente? Más que lleven un tiempecito de ser novios Lo invitas a cenar aquí a la casa Y les voy a preparar algo muy rico Seguro va a querer ir a cenar Con muchas ganas Ahorita vengo Sí, sí No te tardes Y muchas felicidades Felicidades Re dramática para llorar ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué? Había una niña Que siempre me pegaba Y me tiraba de la silla En la primaria Los niños me quitaban mi dinero Y me dejaban sin comer ¿Por qué nos cuenta su vida en voz alta? O sea, ¿a quién se la está contando? ¿A ella misma? No entiendo, boludo ¿Vos no sabés lo que es que nadie te quiera? Vos no viste a Robertito, amiga No, te enamoraste de Roberta ¿Qué estás haciendo? Contándole el capítulo a la Virgen de Guadalupe No entiendo, boludo La verdad es que sí, está guapísimo Sin lentes Tiene bonitos ojos La nariz y cabello Ah, está a las manos Los labios tan rojos, tan suaves Que no lojan besarlo Está a las manos Crientita Cómo me gustaría tener un novio como Rufino O más bien que Rufino fuera mi novio Eso me gustaría mucho ¿Por qué Rufino es el chavo del que me enamoré? Es tan bonito tomarlo de la mano Ir al cine con él No, le apareció atrás Alto miedo, guacho Virgen de Guadalupe Amigo, yo me voy corriendo ahí en ese momento WTF ¿Y esta rosa? ¿Y esta rosa? Es que no estaba ahí hace 20 segundos Y no entró nadie a la habitación Corre, prende fuego tu casa, amiga ¿Qué estás esperando? Igual no entiendo ¿Qué vas a hacer? Guadalupe en este capítulo ¿Jugar con el libre alberdío del pobre Rufino Para que se enamore de ella Cuando él no quiere Porque fue humillado Por ella misma? Ya lo veremos En los próximos 15 minutos ¿Se cree, vieja? Sí, mamá, ya voy ¿Y esta rosa? ¿Uno cuánto día más tarde? Todo se ríen de mí Me siento tan mal Hace cuánto está llorando, amiga Sé que lo voy a reprobar Porque no tuve cabeza Para contestar casi nada Ahora que quieres, Roberta Destruirme más ¿Quieres verme llorar Para sentirte bien? Qué dramática Baja un cambio No vengo a verte llorar Ni a burlarme de ti Sino a decirte que siento Lo que está pasando ¿Estás de acuerdo Que debías tener una lección? Para que supieras que Lo que tú haces también está mal Me has dado una gran lección Tú también perdóname Porque no vi lo que en realidad Pasó contigo y con Gustavo Y yo fui de chismosa Me encanta Nunca imaginé que para ustedes Fuera tan chismosa y desagradable Sos muy desagradable Abrazo 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 de oso Abrazo No, la mano no Las cosas se solucionan Con un abrazo de oso No con una mano ¿De verdad te enamoraste de Rufino? Oye ¿Cogemos? Sí, mucho Me ilusionaste demasiado Tanto que me duele mucho Que solo haya sido una broma Porque si me hubiera gustado Pónganse de novia Va a ser lo más ¿Qué te puedo ayudar A que se enamore de ti Y te pida que seas su novia? ¿Cómo vas a hacer Que Rufino se fije en mí Si soy fea? No hay mujeres feas Solo hay mujeres Que no saben sacarle Aprovecha su belleza Que mis amigas y yo Que linda frase Vamos a sacar de las profundidades A la mujer bella Que escondes con todas Estas cosas feas Eso te lo ju- Amigo, es re feo Lo que le está diciendo O sea, es peor Lo que le está diciendo Al concepto que le quiere meter Es como Sí, sos horrible Pero con un poco de maquillaje Por ahí safás Onda, ¿no? No hay mujer fea Sino mal arreglada Así que Prepárate, no mi Silva Porque vas a parar El tráfico con tu belleza Puebas los lentes Y te vas a colocar Uno en contacto, ¿va? Pero necesito los lentes Porque si no, no voy a ver Pero vamos a ir de compras, ¿no? Porque debemos tenerle Todo su guarda ropa Obvio Pero antes le tenemos que exfoliar El rostro Porque no voy a permitir Exfoliar Hora de arreglar Esa carita, mi amor Oh La transformación final Jimena, ¿ven? Jimena Super Saiyan 8 A ver esto Wow Wow Los milagros Sí existen Milagro Tú sabías Hay que tomar una sesión de fotos Y hacerle su book Como la nueva modelo Que acaba de nacer Gente La lección de todo esto El amor es súper superficial No La belleza es superficial Y ahora con nosotras La internacional y famosa modelo Naomi Silva Montijo Me encanta la música de fondo Como diciendo Qué hermoso lo que está pasando Anda, me imagino a los guionistas Al auditor diciendo Estamos dejando un mensaje hermoso Pongamos una linda música de fondo No Le erraron, creo Es hora de que Rufino Quede impactado con mi belleza Seguro le impactas Qué hermoso mundo de mierda En el que vivimos Oh Estoy impactado Ahora sí es socialmente aceptada Me encanta Desmayalo con tu belleza Desmayalo Re exagerada Pues nada No logré impactar a Rufino Con mi belleza Del nuevo cambio de look En todas las clases Ni siquiera me miró Creo que lo mejor Es que regrese a ser Como era antes Lo que pasa es que Que Rufino es muy tímido Y eso que Rufino es muy pelotudo Ese es el problema Dejen a Rufino en paz Boludo Está re en la suya Le están rompiendo las pelotas De que empezó el capítulo Que lo meten en un bardo Ahora lo quieren meter En otro bardo Basta loco Pobre Rufino Hashtag todos con Rufino Estamos enfrentando A un grave problema ¿Qué tenemos que hacer? Dejarlo en paz Subir las fotos de Naomi Que le tomamos Con su nuevo cambio de look Al perfil social Y etiquetar a Rufino Para que cuando abra su perfil Vea las fotos de Naomi Lo etiquetaban Re rompe pija Basta Man, re molesta A mí me llaman Está haciendo tarea Listo Ya acabé la tarea Qué feliz estoy Ahora la red social Naomi me etiquetó En todas las fotos Que acaba de subir ¿Puedes dejar de romperme Las pelotas que haces Zarpada en confite Confianzuda? Te vas a abrir Una confitería Boluda ¿Qué onda? ¿Qué me etiquetan En tus fotos? Si yo no parezco Dejá de romperme las bolas Wow Qué hermosa se puso Naomi Qué hermosa se puso Naomi Pensar que un día Se me declaró Delante de todo el salón Y yo la baté Soy un bruto ¿Por qué soy tan tira? ¿Por qué? Decir a todos los que pensás Con tus grandes dotes Y exagerados actorales Algo muy grave está sucediendo Y necesito de tu ayuda It's an emergency ¿Qué pasó? Naomi, mi nueva amiga It's an emergency Que está enamorada de Rufino Pero él no le hace caso Ni siquiera la mira Y necesito que Que grave Para hacer que Rufino la vea Y se interese por ella ¿Estás mucho loca? Sí, ella fue la que Arruinó nuestro noviazgo Y se te olvidó Que tenemos que estar A escondidas Ocultas de nuestro amor No, no se me olvidó Aparte yo ilusionó a Naomi Hice que se enamorara Dios, cómo mira El cielo, la mina Está todo el día Ahora quiero que este amor Se vuelva realidad Rufino, tienes que ayudarme Es re buena la piba esta A lo mejor te olvidas que Media pelotuda Pero es buena No puedo negarte nada A ver, ¿qué quieres que haga? Qué fácil de convencer que sos ¿Qué hay Rufino? ¿Cómo estás? No me vayan a golpear, por favor Y no me vayan a meter La cabeza a la taza del baño No Tranquilo, mi chavo No te vamos a hacer nada Lo que queremos es que seas Nuestro amigo ¿Su amigo? ¿Qué quieres? Oye, ¿te gusta Naomi? ¿La del salón? Sí, esa Dinos la neta Sí, sí me gusta Me encanta Yo sé que le gusta ella Pero no sé cómo Volverla a conquistar Porque la baté bien gacho El día que se me declaró Delante de todo el salón La baté bien gacho Soy muy feo No creo que nunca Se vuelva a fijar en mí En serio, ahora lo van a hacer lindo Oh, Dios mío Vamos a hacer que se fije en ti Porque nosotros Vamos a convertirte En todo un galán Como Zac Efron Amigo, es un asco el mensaje Que deja este capítulo Pero un asco mal Es una novela religiosa O sea A darle duro Alto geek Oye, me estuve pensando Y me gustaría que invitaras A tu novio Rufino A cenar mañana con nosotras Para hacer algo rico Para la cena Estoy en la mierda Le voy a decir Pero no creo que pueda Porque tiene que hacer tarea ¿La saca? Mañana que venga pasado mañana No, tampoco va a poder Tiene más tarea Pues que venga un día También tiene tarea No es tu novio, ¿verdad? Ja, te cachó No me mientas Dime la verdad ¿Es tu novio o no? No lo es Qué triste ¿Por qué me mentiste? This is so sad No quise hacerlo, ma Pero es que no fue cierto Que Rufino me estaba pretendiendo Todo fue una mentira De Roberta y sus amigas Eran ellas Las que se hicieron pasar Por Rufino Se me ocurre algo, hija Mañana es sábado Organicemos una fiesta En la que invites A todos tus amigos Entre ellos a Rufino Si la montaña no te mira Acerca la montaña a ti No es así Es si Mahoma no va a la montaña La montaña va a Mahoma Bueno, algo así Miren esto Amigo, está re la defensiva Eso, rescatémoslo Hagámoslo socialmente aceptado Sí Todo me lo confirma por mensaje Y nada que te pongas triste, ¿ok? Porque te hace ver fea Y tú eres hermosísima Uh, ahí llega nuestra balán Mira, ya llegó Me encanta Te lo dije No vino Uh Suerte Te queremos No vemos ¿Qué me agarra el ponche? La concha de tu madre Porque los nerds También sienten Upa, upa Y le trocaba al chabón Con otra piba Alta mala suerte Ok, ya traí ¿Qué pasó? Creí que se me iba a declarar Cuando llegó Pero se apartó de mí Toda la noche Calle un poco de tiempo Y... Es alto nerd Y Rufino es uno de ellos Qué incómodo Y turbio todo Onda La madre organizó una fiesta Para... ¿Qué? No te le has acercado Para nada, Naomi Solo cuando llegamos ¿Qué plan? Si me baté Como yo la baté en el salón A eso es lo que No tenemos que enfrentar Todo el mundo Está haciendo un acting Para que ellos dos Se besen de una vez Y no lo hacen Hasta la madre Y todos los compañeros Están haciendo... Oh, Dios Ya no le hagas al menso Porque veo que los dos Se mean con mucho amor Porque si no lo haces Se mean con mucho amor, dijo Otro te la puede ganar Uh Es ahora o nunca Otra persona va a ganarla ¿Qué le pasa a este capítulo, boludo? ¿Quién lo guionó? ¿Satanás? Apaga la música Apágame Opa, opa Se viene Quiero que sepan Todos Que Naomi me gusta mucho Que la amo Y quiero que sea mi novia Naomi ¿Quieres ser mi novia? Ni a palo, pero tuito Sí Sí, quiero ser tu novia Ah No sé si se animaron a andar Porque el amor les brota Hasta por los poros El amor les brota Hasta por la chota Me encanta Mi hija está muy enamorada de ti Y yo de ella, señora Ninguna de las dos lo bumé Señora Qué intensos Gracias, Roberta Por ser una hada madrina de 10 Agradecer a la Virgen Todo esto fue gracias a la Virgen de Guadalupe Gracias a Gustavo y a sus amigos Porque me ayudaron mucho Para que esto sucediera Me encanta Gracias a todos Vivo el amor con el chavo que amo Don Rufino Ay, cómo te vas a arrepentir en un año La magia de De la Virgen de Guadalupe Era re rara la situación Se quedaban quietos Con los ojos cerrados Adelante de todos En círculo Muy bizarro Me encanta Y la verdad no necesitas Este cambio de look Para enamorarme en mi corazón Eso mismo le dijiste Cuando tenía anteojos Pedazo de Gil Tú tampoco necesitas Un cambio de look Porque siempre me he gustado Así como eres Mira cómo me cerraron el ordo A último momento Qué lindo Ahora sí soy yo Me veo súper bien Esta morgue ¿Por qué le decían a morgue? Uy, a la mierda Como si no hubiera mañana Me encanta Cojan adelante de todos Tengan siete hijos nerds Hermoso capítulo Ah, moraleja del capítulo Si quieren conseguir novios Procuren ser lindos Porque si son feos Socialmente feos Estereotípicamente feos No lo van a conseguir Un saludito Buenas noches Y espero que se mueran Con un saludo Amén 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 Amén